10 de la mañana, 45 minutos. Calle Machala. Lo que antes era una vía muy bien habilitada para la transportación, hoy se ha convertido en un espacio que ofrece diariamente tremendas dificultades. Pero todo depende del proceder, de la actitud de lo que corresponde a la autoridad. Hemos llegado a este lugar para conocer exactamente el pensamiento de quienes participaron el día de ayer en horas tarde y noche sobre algo que está relacionado con la CECAP y así mismo tiene como destino la comunidad huaquillas. Su persona ayer participó de una información a nombre de la CECAP. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la reunión que tuvimos ayer con las autoridades del CECAP y la jefa política del Cantón Huaquillas me pareció algo muy importante, muy interesante debido a que nos están dando una oportunidad a través de nuestro perfil de trabajo certificarlo de una manera ya más profesional e internacionalmente a través de las certificaciones que van a dar el CECAP. El artesano, el trabajador, el operario tiene la oportunidad de demostrar que sus capacidades, sus talentos verdaderamente son son valiosos porque hoy por hoy tenemos el título de artesano y muchas veces en algunas instituciones no los hacen valer. Hoy con esta certificación que nos va a dar el CECAP me parece que es una valización más que nos da el Estado ecuatoriano en nuestros haberes diarios en nuestros procederes y para tener contratos igualmente con el Estado. Perfecto, importante. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿por qué no fue antes? Lamentablemente como todos nos damos cuenta hoy estamos viviendo épocas electorales y siempre se dan esto en estos tiempos en estos momentos en el cual los gobiernos utilizan este tipo de acciones. Lamentablemente nosotros hemos pedido muchas situaciones en lo que se refiere a capacitación en lo que se refiere a certificación justamente de nuestras profesiones pero bueno no está formal aunque sea tarde que vengan estas situaciones. Si habla de tiempo ¿cuándo empiezan estas capacitaciones? No son capacitaciones son certificaciones en la cual ¿pero previa evaluación? Claro o sea usted debe presentar una documentación que creo que es la cédula de identidad su certificado de estudios y también tiene que acercarse y rendir unas pruebas para certificar valga la redundancia que usted tiene la experiencia necesaria y puede desenvolverse en un área de trabajo en su perfil de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!